Señores, cuídense, el mensaje es el siguiente, no salga a la calle ni en hacer pipí. Porque en un país que se pegue un merengue que diga, María está guayando. Atención, atención, mucha atención. Atención, se les informa a todos los pasajeros que pueden pasar por la puerta 5 y 15. Ay, qué bueno ahí. Parece una mariposita. Ay, sí. Pero lo pararon de una vez, ¿tuviste? Ah, sí, es mejor así. Sí, dígame, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero hacerte una pregunta. Ay, dime. ¿Qué tú hiciste con todo el dinero que te ganaste el año pasado? Me lo bebito. ¿Tú sos por tú que te ganaste? Me lo bebito. La vida hay que gozar. Ay, mi gente, está grande. Yo decía, abran el freezer y pásame una. Y si la que está ahí abajo se mueve, pásamela también. Tú si eres pariguayo. Yo bebo por trama, pérame ese tramo. Voy, para el otro tramo. Me lo bebito. Tú eres un bruto. Un estúpido sin ese. ¿Por qué no te lo mereces un estúpido con ese? Eh, ¿por qué tú me dices eso? Ah, pues, ¿sabes por qué te he sido eso a ti? ¿Por qué? ¿Sabes que allí se contó los cuantos que gané el año pasado? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no te lo mereces un estúpido con ese? ¿Por qué no te lo mereces un estúpido con ese? ¿Por qué no te lo mereces un estúpido con ese? ¿Por qué no te lo mereces un estúpido con ese?